Cantando por el barrio del amor Cantando por el barrio del amor Se cansa mi organillo de llorar Se mete en las orejas su rumor Y se oye por todita la ciudad Ya se va el organillero con su tema juguetón Es olvido y es amor Y se aturde todo el barrio y se salta el corazón Cuando canta su canción En sus quejas dolorosas Cuantas cosas me contó Sonecito, callejero, lastimero y purgador Ya se va el organillero Nadie sabe dónde va Dónde guarda su canción Pobrecito organillero Si el organillero Si el manurio se cansó Dale vuelta el corazón Ya se va el organillero Ya se va el organillero Nadie sabe dónde va Dónde guarda su canción Pobrecito organillero Si el manurio se cansó Dale vuelta el corazón Dónde guarda su canción Dónde guarda su canción Dónde guarda su canción